Para anunciarlos el acuerdo entre Costa del Sol, si puede, y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella para el inicio de la aprobación de los presupuestos del año 2017. Un acuerdo que se sustenta en el acuerdo de gobernabilidad de hace casi dos años, del momento de la investidura y donde hemos querido resaltar determinados apartados de los presupuestos para seguir manteniendo el espíritu de la participación de Costa del Sol dentro de esos presupuestos para que puedan salir adelante, así como la fortaleza de cada una de las delegaciones en unos presupuestos que, como bien sabéis, pues siguen estando constreñidos debido a las limitaciones que el Gobierno de España establece a los ayuntamientos. Unos presupuestos que se quedan en 190 millones de euros, muy por debajo de lo que nosotros inicialmente pensábamos que se iba a elevar el techo de gasto. Estoy hablando de techo de gasto, 190 millones de euros de techo de gasto. El año pasado teníamos 189 millones de techo de gasto. Estoy hablando de números redondos. Por lo tanto, prácticamente tenemos la misma partida presupuestaria, donde además debemos de tener en cuenta que estamos haciendo un esfuerzo importante para la equiparación de los trabajadores del ayuntamiento, por igual. Y también estamos haciendo un esfuerzo por todas las partes de los firmantes de este acuerdo, también para el rescate del convenio de los trabajadores del ayuntamiento. Todo eso son partidas que se elevan, además de elevarse las partidas concernientes al IPC en todos los capítulos, además de las partidas que están relacionadas a gastos que vienen de terceros. En este caso, por ejemplo, de la electricidad. Partidas energéticas suben muy por encima de lo que tenemos nosotros de margen. Por lo tanto, hemos estado trabajando, tanto el equipo de gobierno como Costa del Sol, si puede, durante muchos días para intentar en este presupuesto que se encaje el espíritu completo de lo que todos perseguimos, siempre en el interés general de la ciudadanía de Marbella y San Pedro de Alcántara. Y por eso yo quiero agradecer a todos los grupos políticos, tanto los tres que conforman el gobierno como el Costa del Sol, si puede, que desde el minuto uno ha estado en disposición de darle estabilidad a la ciudad, el esfuerzo y el compromiso para que estos presupuestos sean una realidad. Son cinco puntos en los que nos hemos centrado, que lo vuelvo a repetir, que están dentro de los compromisos ya adquiridos en el pacto de gobernabilidad. Concepción, externalizaciones y privatizaciones, en el que hay un compromiso por recuperar, en la medida de lo posible, las externalizaciones y privatizaciones que tiene el Ayuntamiento de Marbella y, por supuesto, nunca llevar a cabo externalizaciones y privaciones de lo que tenemos en este momento, prestando como servicio público, recuperar la plaza de toro para gestión municipal con el concepto de plaza de todos y también tanto invertir como comenzar a desarrollar aquello como un equipamiento importante para el municipio. Las ayudas de emergencia social, que es un compromiso del rescate ciudadano, esas ayudas de emergencia que ya estaba reflejada en el presupuesto anterior y que continúa en este. Inversiones específicas, que aparte de las que ya plantea el Gobierno, que Costa del Sol, si puede, quería que estuvieran reflejadas en estos presupuestos y así consta. Y participación, democracia real y también memoria histórica, que es un quinto punto donde se buscan partidas presupuestarias para agilizar todos los procedimientos de democracia participativa dentro del Ayuntamiento de Marbella y hacia la ciudad. Son los cinco puntos que hemos firmado que se encuentran dentro de los presupuestos, presupuestos que cuando pasen este primer proceso que va a comenzar hoy mismo de informes internos pues ya se presentarán en su totalidad, pero del que yo quiero destacar principalmente que hay un acuerdo, que hay un esfuerzo y colaboración por los cuatro grupos políticos, por el Gobierno y por Costa del Sol, si puede, y siempre por el interés de que la ciudad tenga estabilidad. Sabéis que estamos en un momento en el que hay que llegar a acuerdos en todos los ámbitos y una ciudad como Marbella, donde tenemos un gobierno de pacto y además apoyado por un pacto más amplio de gobernabilidad, el tener unos presupuestos es importante si tenemos en cuenta que hay otras ciudades en la provincia donde ni tan siquiera han llegado a un acuerdo para la presentación de unos presupuestos iniciales.